Y qué tal a todos chicos, soy Master Alco Loco aquí con Master War Y la verdad estoy super feliz chicos porque muchos me enviaron a través de Facebook mensajes que no he ido a minas O sea, en el anterior video creo que fui a minas por un momento y dijeron que debo ir ya preparado y todas esas cosas Para tratar de sacar los máximos materiales posibles y que quede super bien porque la verdad necesito materiales Y me extraño tal vez no tener algunas cositas que son necesarias Así que hoy quiero hacer los ventanales, los vidrios, las ventanas como puede decirlo Y vamos a coger un poquito de carbón por acá Pero también quería decirles y agradecerles a cada uno de ustedes por ese like, esa suscripción, por ponerlo en favorito Sé que tal vez no soy un buen youtuber, o sea la verdad como les dije Pero trato de crecer cada día y mejorar cada día más Así que algunos como me mandan mensajes que narre algunas cosas, que pregunte algunas cosas Entonces bueno, son cositas que se dan Quiero agradecer a los 460 suscriptores la verdad Para mi es muchísimo la verdad y seguir creciendo sería importante Para el especial 500 suscriptores la verdad quiero hacer Muchos me pidieron como grabo, como edito los videos, como renderizo y todas esas cosas Entonces estaría haciendo un amanecer tan espléndido y hermoso Que bonito, que bonito la verdad ese sol Miren, miren que hermoso detalle No, no, me encanta, me encanta esta vista Relax, relax, relax en este momento Pero bueno, me concentro en lo que digo Voy a hacer un especial de como grabo, como edito y como, bueno, subir ya lo saben Así que, bueno, muchos me estaban pidiendo eso también Porque, como les dije aquí A ver, a ver, a ver A ver, no sé ni donde meter Conseguí esta tabla de roble oscuro En el anterior capítulo, así que quiero ponerlo por este filo de acá de la ventana Mientras, fila de la ventana, claro En estos filos, mientras se sigan haciendo los vidrios Así que si estoy bien Y correctamente explicándome Pero, como les digo, ese va a ser el especial Un poquito adelantándoles de lo que voy a hacer Y me gustaría que igual pudieran decirme que quisieran que les ayude también O sea, supongamos ese Voy a hacer como edito y como renderizo Que hago para que se mejore el video Bueno, aunque la verdad me falta mejorar mucho Pero bueno, el hecho de ya subir en HD 1080 Subo Minecraft Y, bueno, espero también que les guste Como les digo Trato de mejorar Un poquito mi canal ya Porque, como les dije Dejé a un lado casi, bueno Sí, menos de medio año lo dejé a un lado Pero bueno Lo he vuelto a retomar tranquilamente Y a pesar de que estoy estudiando Sigo aquí Así que quiero por estos lados poner esta manerita No sé si quedará bien Pero se le ve que está quedando súper bien A mí me agrada Con tal que mi casa quede súper bonita Y súper preparada Para que estésemos bien arrecaudo Y no haya enemigos Muchos me preguntaban Por qué hice la casa muy alto Y les dije algunos videos Pero algunos son nuevos Y es por los creepers Por, bueno Más por los monstruos Que hay abajo Y, bueno Y me dirán ¿Por qué no vale el Voyer Map? El Voyer Map no vale No sé por qué No sé por qué no vale Se queda la Asistente de mañana La pantalla se queda negra Pero Bueno Son cositas que se dan Ahorita quiero un poquito arreglar mi casa Y dedicar a minería Bueno Si te gustaría igual ver este episodio Lo agradecería Si no esperar el próximo Que ahí sí vamos a hacer un poquito más de acción Pero quiero dejar completando un poquito más Lo que es mi casa Y si estás viendo mi video aquí Agradecería que me des un like Como les digo Estoy aprendiendo hasta comentar Y todas esas cosas más Un poquito mejor De lo que ya hacía antes O sea, antes Pueden ver mi primer video Que era de Sao Y comentaba Bueno, así ¿Cómo están chicos? Estoy en Sao Bueno, bueno Recordar Hijos momentos también Pero Como les digo Si eres nuevo en mi canal Agradezco Agradezco el tiempo Que me estás dando Tal vez Recién dándome una oportunidad Tratando de decir Algún día va a mejorar Bueno, estoy mejorando Un poquito Un poquito Tal vez tú vas a ver el cambio Así que Como les digo El canal Quiero que siga creciendo Un poquito más Si puedes compartir Agradecería Vamos a poner un poquito Esto por acá Quiero que quede Súper bonito Y hoy es un día de construcción Como les digo Acaba de subir también El final de Splinter Cell Y la verdad Bueno, me agrada Que a algunos les guste Como les dije Esta serie no es solo Que me guste a mí Sino Creo que le gustaba A 6 o 7 personas Creo que le gustaba Esa serie Y bueno Por ello Traté de acabarla Hemos acabado esa serie Ahora me falta Black Ops Que creo que quedan 3 capitulitos Máximo Porque ya veo Que estamos por el final Igual Y estaríamos acabando Ahí ya formatearía Mi computadora Y trataría de mejorarla Un poquito más Aunque no es mucho Como les digo Tengo una tarjeta gráfica De 3 GB O sea Tengo una tarjeta gráfica De 1 GB Pero es de las bases O sea Forma base Y no sirve para juegos Y la memoria RAM Tengo de 3 GB Que no me sirve mucho tampoco Y por eso digo Algún día Algún día Cuando cuente con mi dinero Como les digo Quiero ser sincero Cuando cuente con mi dinero Porque mis padres ahorita No cuenta con el dinero Es posible para comprarlo Pero bueno Son cositas que se dan Y espero que ustedes También puedan apoyar Todos, todos los días Todos los días De este día Así que Como ustedes Hacer este episodio Es muy especial Ponemos esto por acá Porque creo que queda bien Y bueno No sé No sé si les está agradando A ustedes Bueno Ustedes si quieren Que cambie algo Me lo dicen por acá En la descripción Y bueno Pero por a mí El rellenar de colores No solo poner un color Es lo importante también No sé si meter piedra también Pero también tengo que hacer Un salón de cultivos Bueno ahí tenemos cultivos Lo que es en el pueblo Pero me agradaría Tener mis propios cultivos Así que Ponemos estas cosas por acá El vidrio ya debe estar Estamos esperando También es para dejar Haciendo los ventanales Y que quede super bien Vamos a quitar esto por acá Como les digo Lo que me da Minecraft Es la opción A poder comentar más De lo que O sea supongamos Quiero decirles algo Agradecerles muchísimas gracias Por todo Lo que están haciendo por mí Por verme crecer Por darme la oportunidad Como siempre Y bueno Tal vez el hecho Es que También apoyarles muchísimo Ustedes también Y gracias por el tiempo También De ver mis videos Por eso les digo A muchos tal vez No les contesto No les contesto por Facebook Pero es porque la verdad No paso conectado ahí Más lo que me puedes encontrar Es por acá Por YouTube Y tal vez me demore En comentar En responder los comentarios Pero bueno Los contesto la verdad A todos Y bueno La verdad No es que sean muchos Y me haga ya la especial Sino que A veces Hay problemas que pasan Y como digo Soy una persona normal También tengo problemas Y no es lo mismo Estar solo en YouTube Así que Pido disculpas por eso Y mientras tanto Ubicamos bien Estas antorchitas Bueno Para mí queda super bien esto Y bueno Está todo bien Sí Sí Aquí ponemos otro más Y me gusta este lugar La verdad me encantó Como les dije Y los vuelvo a repetir El mod que instalé Para talar árboles más rápido Se llama Tricapitator Ahorita sí Que pronuncié bien O Tricapitator Para los que no entienden Mucho inglés Para qué sirve Este mod Me ayuda A poder Para poder Talar un árbol Más rápido O sea Taló un poquito del árbol Y ya está La toito del árbol Completamente Te dan manzanas Te dan Las semillas Y todas las cosas Ya tenemos bastante cristal Que nos va a servir Y cosillas más Bueno Me estoy cansando Hasta de comentar Pero No traje un vasito de agua La verdad Un poquito Está mi garganta cansada Pero tranquilos Vamos a Dejar esto por acá Lo que no me sirve Y quiero poner los vidrios No sé si me avanzará Ponerlos enteros O podría ser Solo paneles A ver Quiero ponerlo A ver si Si más o menos Como queda Como les digo Hoy día Tal vez ustedes digan Pero que aburrido Solo pasaste Tu casa encerrada Y no hiciste nada Pero la verdad Es que mi casa También necesito Tratar de desarrollarla Porque si no Se quedará ahí Y porque muchos Suscriptores me escribieron También que debo Completar ya la casa Que debo construir minerales Y no Espéramos de una A los mods Que tal vez estoy instalando Y las dungeons Que tengo que hacer Como pudieron ver En el anterior capítulo Una dungeon Súper difícil Que la verdad Me costó Y tuve que utilizar El waypoint Y transportarme Así que Eso es un poquito Lo que tengo que mejorar Tengo que encontrar Diamante Y muchas cosas más Para poder existir Hacerme una mesa De encantamientos Y etcétera 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 La verdad No sé si es que Me alcanzará el vidrio Porque si es que Pongo así Se me va a ir muchísimo Y no sé si Podría Por eso digo Tal vez hacer los paneles Para que quede súper bien Por eso les digo No tengo tanto vidrio Tampoco Y vamos a ver Cuanto sale De un solo panel A ver A ver acá Y acá A ver Tranquilo Tranquilo Se me va 16 Y me iría muy bien Porque la verdad Creo que me avanzaría Con eso Y si no me avanza Tal vez después conseguir Un poquito más de arena No sería tanto problema Como les digo Quiero hacer un poquito ya Mejorar lo que es mi casa Y ponerlo bien ya Para que no digan Ay esa casa me dio Creo esa casa Que no has dejado Haciendo bien No sé Siempre critican Pero bueno Hasta me la veo Por acá Pero como les digo Por el momento Vamos súper 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 bien Para el próximo episodio Estaremos yendo ya Lo que es Al pueblo de arriba O sea Pueblo del cielo Tratar de conseguir Los máximos materiales Espero que conseguir Bastante Adokin Y poder ir Al pueblo que vemos Ahí arriba en el cielo Y estamos viendo Un bonito Un espléndido Y hermoso Bueno Espera Pero ponemos por acá Esto Mientras tanto A ver Acá también Y no vamos a esto 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 Y Estamos viendo Un espléndido Y hermoso amanecer Así que Con cuidado No cambia No hay mucha diferencia La verdad Y me agrada también Poner estos paneles De vidrio Así que Con cuidado Vamos a colocar A ver Se me salen dos mal Pero no importa Como les digo Hoy voy a hacer un día De trabajo en mi hogar Y un día de Minas Al 100% Así que Espero encontrar diamante La verdad Porque es lo fundamental Para poder armar la serie Y con una espada de diamante Me beneficiaría muchísimo Y tal vez después De hacer una mesa de encantamiento Que también me va a costar Que tengo que hacer Con diamantes Y obsidiana Pero primero tengo que hacer Un pico de diamante Creo Bueno Y eso Va a costar un poquito más Así que Como les digo Tranquilamente Esta serie Voy a tratar de seguirlo subiendo Así como les digo Mientras instale O formate Todas las cosas Las máquinas Que tenga que hacer Y esta serie Va a seguir activa Como les digo Ya va a acabar Black Ops Y esas cositas más Entonces Dayspace subiría ya Con lo que es la versión Windows 7 De mi computadora Y la especial También haré En Windows 7 Así que La verdad No me agrada Para nada esto Y no sé si pudiera Quitar o dejarlo Espacio blanco Bueno Esto lo dejo Ustedes chicos Si estuviste Si estás viendo Mi video hasta ahorita No sé si me agradaría Mucho esta parte de acá Dejarlo así Pero bueno Por el momento Quiero ver Alguna forma de Ubicarlo Pero ustedes Por el comentario Me podrían decir Si les gusta Esa parte así O quisieran Que les deje abierto O sea Espacio abierto Nada más O les cerraría Con vidrio Por este lado Así que Como les digo He ahí El dilema No sé Por dónde colocar Déjenme tomar Un poquito Un poquito De agua Chicos Espérenme Un minutito Listo Mientras cogía Un poquito También Bueno Yo soy multifacético Tomo agua Un poquito Bueno Es que aquí Tengo un sorbete Y la verdad O sea Estoy tomando A través de De él Así que Con cuidado Me he recargado No sé No sé La verdad Como poner Estoy tratando Estoy tratando De ubicarme Yo mismo Y a ver Cómo queda Y gastando Vídeo como loco Pero no me agrada No sé Bueno Eso como les digo Los voy a dejar a ustedes Y bueno Aunque la verdad No sé si queda bien ahí Pero yo quiero dejarlos De ustedes Para un poquito Que me lo comenten Y me lo digan Me agrada No me agrada O cambia esto Así que Todo eso Con la unión de ustedes Así que Me gustaría que Usted también Puedes escribir Puedes unirte a mis redes sociales También a un poquito De spoiler Mis redes sociales Twitter Facebook Que la encuentras Abajito En mostrar más Pones ahí Y nada más Y te sale un poquito Más de mi información Facebook también Publico videos O a veces informo Que tal vez Tal día no puedo grabar Pero muchos me preguntan No tengo horario fijo La verdad Trato de subir una serie Minecraft Otra serie Minecraft O sea Como les digo Muchos me preguntan En el horario Pero como les digo Si tengo series O sea Supongamos Un video Un gameplay Ahorita Como acaba Splinter Cell Mañana me toca O sea Supongamos Minecraft Y después de Minecraft Me toca El otro video De otro juego Y después Minecraft O sea La verdad Minecraft Es lo que permanece Aquí en el canal Y como les digo Es lo que más les gusta A ustedes chicos Pero también Como les gusta Mucho la variedad Trato de Variar muchas Y llueve No importa Queda súper bonito Como les digo El próximo voy a ir ahí Aunque no se carga todo Los chun Pero bueno ¿Qué es chun? Bueno Chun es El valor O sea El valor No el valor Es la forma de modular Donde vemos O sea Hasta donde puede ver Tu Tu Minecraft O sea Tu muñeco de Minecraft Porque A ver A ver A ver Con cuidado Vamos a matar Todavía A ver A ver Tienes que morir Tranquilos Tranquilos Es crítico Por acá Por acá Por acá Bueno Ahorita quiero ir a una mina Y como les digo Mientras yo seguía conversando Y no comentaba Quiero ir a una mina Y como les digo Chuns Es O sea El tipo de visibilidad Que tiene tu Minecraft Y según tu tarjeta de memoria Supongamos Tú quieres ver la mayoría Y que se cargue rápido Tienes que tener una tarjeta de memoria ágil Y como la mía no lo es Bueno No importa Como pueden ver Ya tenía marcado Un Webpoint De la cueva Y bueno El anterior capítulo Creo que No Hace dos capítulos Con cuidado Hace dos capítulos Creo que vi Esta cueva Y la dejé marcada Porque Bueno Me pareció muy bonita Y pareció No muy bonita Grande La verdad Podríamos explorarla muchísimo Y espero que no haya una dungeon Porque si hay una dungeon Mezclada con una cueva No nos va a ir muy bien Así que Bueno Vemos florcitas por todo lado Que está Súper bonito La verdad A mí me agrada Tal vez estos paisajes También Y bueno A mí me encanta la lluvia también Pero bueno No salir Y botarme a la lluvia Así Y estar ahí Sino Tal vez dormir Bajo la lluvia No 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 que me caiga Sino Supongamos Está lloviendo Y yo En mi cuarto Escucho la lluvia Bueno Son cositas mías Que tal vez No debería estar Contándoles de aquí Pero bueno Ya vas conociéndome Un poquito mejor Y eso es lo que Me agrada Y hay mucho carbón Que la verdad Necesito carbón Utilizarlo A ver A ver Pico de hierro por acá Necesito el carbón Y hierro también Que son ahorita primordial Porque no tengo para nada Hierro ya Y como digo Va a ser muy tedioso Para ustedes tal vez Ver este episodio Como les digo Si puedo adelantarlo Tal vez al final Y paso un carro A toda velocidad por aquí No importa Si puedo adelantarlo O verlo Como les digo Hoy día Hoy día va a ser un día Un poquito aburrido Muchos me recomendaron Ya que vaya A una mina Porque lo necesito También Y muchísimas gracias A los que me mandan Esos saludos A los que comentan La serie A los que son activos A los que poquito a poquito Se van tratando De adaptar A lo que soy yo Y el hecho de tal vez Que veas mi video Es mucho Muchísimo Para mi De agradecerte Y el hecho de que Tal vez Estás tomando el tiempo Y eso es Lo importantísimo Cogemos un poquito Más de acá Que nos va a servir De De hierro Y otra cosa Por acá Tenemos antorcha Si Y como acabamos De coger también Carbón Tenemos palitos Si Todo está completo Todo este gameplay Va a salir Super bonito Cuántos me salen de aquí Vamos 53 Creo que son suficientes Bueno después Seguiría haciendo Si es que me falta Tengo madera Y todas esas cosas Que avancé a coger Bueno no les comentaba A ustedes Pero bueno Yo estaba ya Por mi inconsciente Lo que iba a hacer Y como les dije Hoy día Va a ser un día Minero Así que con cuidado Vamos a tratar de Coger un poquito más Estaba pensando también Subir los sims Al canal Pero no sé Bueno depende de ustedes También si es que les agradara Y tal vez estaría Subiendo los sims Y bueno A mi también me agradaría Esperen Me estoy cayendo Y con cuidado Vamos a Hacer una salida Por si acaso Porque puede ser peligroso Y como les digo Depende de ustedes Un poquito Del crecimiento del canal Quiero ya acabar Black Ops Tendría ya Day Space Que acabar también Bueno para los que no vieron Day Space Son mis comienzos La verdad O sea como Que gameplay subía al comienzo O sea bueno Los gameplays iniciales Podríamos decir Splinter Cell también Es uno de ellos Y me dirán ¿Por qué estoy Acabando recién? Como les dije Hubo un tiempo Que yo dejé YouTube Y el hecho es que Tal vez o sea No estaba tan activo Por mis estudios Y la verdad Dedicarme un poquito Más de tiempo A lo que es Mi universidad Me copaba bastante Y bueno Hasta ahorita lo hace Pero trato de Ubicarme Y hacer lo mejor posible Como les digo Si ya comencé en YouTube No voy a dejarlo mediocre Como estaba La verdad Y a mi me agrada Tal vez disfrutar También disfruto Jugando esta Así que como les digo No es tan cansado Para mí Tal vez lo que Tal vez le cansa Es a mi voz Y bueno Tal vez tomándome Un poquito de Unas pastillitas O Algunas cosillas Que me pueden ayudar Para Arreglar mi mente A mi mente Arreglar mi voz Pero todavía Como les digo Ahorita voy a tratar De ahorrar Lo mejor posible Por comprarme un micrófono Que sea muy bonito Como les digo Ahorita estamos Solo Minando Tenemos que estar Atentos al Bodgel Map ¿Cuál es el Bodgel Map? El que ven ustedes A su izquierda A su derecha A lo inferior A superior Ahí es Matamos un poquito Acá un zombie Y hasta ahora Está yéndonos súper bien Encontramos carbón Y a la vez hierro Que nos viene bien Para seguir haciéndolo Después estaremos Tal vez buscando Para otra Otra cuevita Más Más fácil Y bueno La verdad Me dirán ¿Desinstalaste mod? Si Un mod Desinstalé Como les dije Se llamaba Traffic Dungeon Algo así Que venía Monstruos súper chetados Que la verdad Tenían creo 500 de vida Cada uno Y bueno Venían en las Dungeon Que aparecían Por montones Parecían conejos Porque se reproducían Inmediatamente Y la verdad Eso no me agradaba Así que como les digo Ha habido muchos cambios Vamos por acá Y como les digo Ustedes pueden ver Los episodios anteriores Como comenzamos Que pasó Y como les digo Ahorita ya tengo respaldos También de esto De este map O sea De este mapa Y map Hecho bueno Hecho el que hablo Diferentes idiomas Hecho el gringo La verdad Pero todo bien Todo bien Como les digo Tal vez Como les digo Va a pasar un poquito aburrido Tal vez yo les digo Porque es la verdad Porque a muchos No les gusta Que alguien esté Cogiendo y minando Sin sentido alguno Bueno Tenemos un sentido La verdad Tenemos que Tratar de mejorar Nuestras armas Y cosas más Para poder Hacer lo mejor Quería ver Si es que había Algo por ahí No hubo nada Hay hierro A ver Acá también hay hierro Creo Vamos a quitar A ver esto Y ponemos esto de aquí Para poder poner Esto por acá Tapamos esto Tranquilamente Ubicamos un poquito más Tomo un poquito más De agua Mientras tanto Y listo Vendamos un poquito más Me dirás ¿Cómo tomas el agua? No ya les dije Que tomo Mediante un solvente Así que Con cuidado Pujemos un poquito más De hierro por acá La verdad Hasta ahorita Nos está yendo bien En esta mina Porque encontramos Muchísimo hierro Que nos va a servir Para después Para las guerras O las cosas Que hagamos En las dungeons Bueno las dungeons Son un poquito Lo que más Tal vez va a ser Un poquito Tal vez dos videos Así Porque son dungeons No son pequeñitas Son unas dungeons Inmensas Y la verdad Estar matando A muchísimos zombies Va a ser un poquito tedioso Tengo que atacar Primero las dungeons Y como les digo Quiero cargarme bien Tener diamante Y estar bien Para hacer Cosas más No hay nada por acá Como les digo También Estaba tratando de instalar El Thomas Alive Y me da un error Me salta un error Y se me cierra el Minecraft Bueno la verdad No sé por qué será eso Y si tú también Tal vez lo sabes En comentarios Puedes escribírmelo Aquí No me gusta Para nada Ahí ponemos uno por acá A ver a ver Tengo que ir con cuidado Y ser cauteloso Porque Ok, ok, ok Está un ogro Un ogro Y esto va a derrumbar todo Mire, mire No, 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 no Por favor A ver, a ver Tratamos de bajarle Un poquito de vida Tranquilo Ok, 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 ok No, no, no A ver, a ver Listo, listo Vamos a matar Porque hubiera sido Lo más difícil Tranquilo Matamos por acá A este Zombie Digo, a este esqueleto Tenemos orito ahí Que nos puede servir después Para el Comisalai Aquí hay otros monstruos Que vamos a tapear por acá Que no nos interesa Y que nos falta aún Descubrir un poquito mejor Así que Cogemos un poquito más De lo que es orito Que nos va a servir mucho Para después contratar A personas que nos ayuden A poder Explorar esto Así que Cogemos Ponemos Los hornos Que teníamos De Que cogimos en el anterior capítulo Quiero hacer una mesa de crafteo también Eh, acá Listo Ponemos esto por acá Que queda súper bien Los hornos por acá Y mientras tanto Voy a hacerme un piquito Creo Mientras tanto de acá Vamos a usar La mitad A ver, mitad nada más quiero Y por acá abajo A ver, acá Y listo Vamos Mientras tanto Nos va sirviendo muy bien Eh, vamos A tratar de buscar Escucho ruidos Que no me agradan Pero mientras tanto Vamos a coger esto de acá Carboncito Como les digo No, no me viene mal ahorita Porque el hecho es que No tengo muchas cosas en mi casa Y bueno Comida es lo máximo Que pueda alcanzar Y Nada más Quiero, quiero que se haga eso Mientras tanto Y escucho algo por acá A ver, a ver, a ver, a ver Cuidado A ver No hay nada por acá Acá, acá está, acá está Otro esqueleto Ok, 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 ok Creepers Y un lobo Ok, y justo Tengo oro también Para poder hacer una espada Me serviría muchísimo Porque la verdad Matar ahorita Un lobo De esta forma Así que Me vendría muy difícil Quitemos A ver, necesito A ver, a ver No me desespero Quitemos esto de acá Y necesito Poner esto acá Vamos Esto El oro El oro El oro El oro A ver, acá está Ponemos el oro acá Y esperamos que se hagan Dos varitas de oro Para poder matar A lo que es ese lobo Porque la verdad Me preocupa muchísimo eso Y es un poquito más difícil Acá tenemos un poquito más De hierro Mientras tanto Seguimos picando Nada más Tenemos que hacer Lo mejor posible Por matar a ese lobo ¿Por qué? Porque me dan a veces Cosas muy buenas La verdad Para Muchas veces Hasta manzanas de oro Espero que me den Una manzadita de oro Que me viene bien En este instante Para poder también Ir a las daños Dos ya Tenemos listo Dos Cogemos esto Uno A ver, a ver No Tranquilos Esto Me voy Uno, dos Y listo Tenemos una espada de oro Has conseguido Al fin al ataque Bueno Hacemos otra espada Con esto Y tenemos A ver, a ver, a ver Con cuidado A ver, ven para acá Ven para acá Ven para acá Bueno, he logrado He conseguido el logro Casamonstruos Pero no importa No importa Todo bien Mientras tanto A ver, ahora sí Necesito Aquí está la espada de oro Que se ve súper bonita Con este Con este paquete de destrucción Suerte Spamber se llama Así que Si lo quieres descargar También puedes Irte a Minicrateo.com Hago spoiler también Hasta esa página Porque es la verdad La que actualizan un poquito más Con versiones De frente a ahí viene el lobo también A ver Quiero que se acerque un poquito más No puedo matar esto Aquí está el lobo Aquí está el lobo Aquí está el lobo A ver, ven para acá Ven para acá Ven para acá A ver Ahí sí Ahí sí Vámonos Vámonos Listo, listo, listo Y nos dio una manzana de oro Tenemos que matar estos por acá Y tú también por acá Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ahí está un esqueleto Un esqueleto Vamos Un golpe más Un golpe más Un golpe más Tranquilos, tranquilos Está bien Tenemos una manzanita de oro Que nos acaba de dar Lo que es el lobo Y tenemos que asegurarnos Por ahí está la manzana A ver ¿Qué más? Aquí hacemos antorchitas Un poquito más Necesitamos Y nos dio una manzana de oro Que nos va a servir muchísimo Tal vez para las dungeons Para después O sea también Acá un pedernal Gracias, gracias A ver, a ver Quiero coger ese pedernal Listo Para poder quemarlos Y bueno A ver Quiero regresar a mi lugar Y quiero dejar un waypoint No quiero alejarme mucho También Y no quiero perderme Porque si me pierdo Sería muy difícil Volver a encontrar esto Waypoint A ver, a ver No ¿Con qué letra? B Sí, con la letra B Que se ubica más fácil Los waypoints Así que ponemos cosas Y listo Y listo Podemos A ver Listo Podemos coger Esto A ver No, no Esperen Tranquilos 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 Quiero hacer en el otro horno También No cogemos nada Así que vamos Dejamos esto acá Y esto para acá Listo, 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 listo Ahora sí Estamos súper bien Y Estamos bien cargados todavía La verdad Hasta ahora Estamos yéndonos Súper bien en la mina Como les digo No pasa nada de monstruos Cogemos esto por acá Y ahora sí Podemos irnos por acá Tranquilos Cogemos esto Y sigue la mina Como les digo La mina está Súper larga Y grande Que nos viene bien Para Después encontrar Muchas cosas más Hasta ahora Hierro tenemos también Muchísimo Que nos va a servir Bastante Aquí deberíamos Poner un adoquín Listo, 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 listo Acá carboncito Cogemos un poquito más Aprovechamos el momento Mientras tanto Si quieres adelantar el video Adelántalo Chicos Bueno, hoy día Como les dije Trabajé lo que es En mi casita Y A ver, a ver, a ver No quiero morir No quiero morir No quiero morir No quiero morir Por favor A ver, a ver, a ver Relájate A ver No, 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 no Tranquilos 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 No quiero morir No quiero morir A ver Listo, 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 listo Tenemos redstone Que tal vez Que tal vez para hacer circuitos O puertas secretas Nos vendría muy bien Así que Lo cogemos Por coger Nada más No es muy necesario En este momento Porque más es supervivencia Pero el hecho es Que después nos vendría bien Y no regresar tal vez A coger redstone Así que Cogemos más ahorito Que hasta ahorita Encontramos ahorito Mucho, 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 mucho Eh, que nos abra Saquemos esto Y listo Esto un poquito más por acá Cogemos Y listo Acá también Vamos Todos Avanzamos a coger de una vez Todo A ver, a ver Se está muriendo Y nos avanzan Lanzaron una flecha Y a ver Y me sigue lanzando Ok 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 A ver Y es terminator Vamos Dale Un esqueleto Cuidado A ver No, 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 no Tranquilo, tranquilo Tranquilo Relájate A ver Se me acabó la espada A ver, a ver Ven para acá Ven para acá Ven para acá Casi me complico Y un simple esqueleto Casi me mata La verdad ¿Por qué? Me dirán, no sé Estaba quemándose Y cualquier persona Con lógica, racional Hubiera pensado Que hubiera muerto Pero no Esta viene y sobrevive Y me quiera matar Así que Con cuidado Con cuidado Tenemos que A ver A ver Sale de aquí Sale de aquí No me vas a complicar mucho Como les digo Vámonos Vámonos de aquí Eh Tratar de encontrar Cositas más Que nos va a servir muchísimo Eh A ver A ver A ver Ya me estoy O sea Me estoy tratando De ver Que ya vas algo De aquí O no sé O no sé Porque la verdad No quiero complicarme Y bueno No quiero Ser ambicioso La verdad Porque la ambición Rope el saco O la ambición Son dichos Que se dicen Pero no me hagan caso No me hagan caso A ver A ver Cosas Tenemos ahí No hay nada A ver A ver Quiero Estalar esto por acá Y no hay nada No hay nada O sea Solo es un simple hueco Nada más A ver Sacamos esto Esto por acá Y esto por acá Ya Listo 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 Por el momento Estamos viendo bien Encuentro diamante Que es lo que vine En búsqueda de eso Y bueno Si sabes como encontrar diamante También puedes escribirme Aquí en la descripción Si estás viendo mi video Así que muchísimas gracias También A ver A ver Cogemos un poquito más Por esto Esto por acá Esto por acá Y esto por acá A ver A ver A ver Cogemos Nada más Nada más Nada más Todo bien Todo bien Por el momento Como les digo El hecho es que Seguimos creciendo Y eso es lo que me agrada Muchísimo a mí Puedes compartir el video Para llegar a los 500 También hacer ese especial Que tal vez tú quieres aprender Sería importantísimo también Porque el hecho es que tú puedas Ayudarme también un poquito A poder desarrollar un poquito Mejor el contenido Y Y escribir O describir Que te gustaría que hagamos Si te gusta mi esquí Bueno la verdad A mí me gusta Me encanta Porque Yo mismo lo hice Y la verdad Me tomó mucho tiempo Y subí algunas fotos en Facebook Como lo estaba haciendo Así que también Si puedes pasarte por Facebook Espame un poquito a mi Facebook Para que puedas ingresar A mis redes sociales también Y puedas informarte un poquito De Las cositas Y los videos Un poquito adelantados Cogemos ya lo que es esto Porque ya quiero irme de aquí Y Marcharme Porque ya estoy Estoy dándome vueltas Nomás en esta mina Podemos dejar esto Porque tenemos Tenemos madera Así que Con cuidado Vamos a coger un poquito más de esto Y nos va súper bien Nos va súper bien Así que ¿Qué más? ¿Qué más necesito? Ahora bien ya botamos esto Porque ya no Quiero Y lo vuelvo a coger Vamos Vamos Sacamos esto por acá Y ahí sí nos vamos Nos vamos por este lado Porque la verdad Ya estoy dando la vuelta al mapa Y no encuentro nada Así que Ya no quiero El hecho de seguir buscando Después cuando tengo Un pico mejor O un pico ya Encantado Porque nos va a venir muy bien Para tal vez Es el hecho de picar Un poquito más Rápido Y más fácil De hacerlo A ver Dos creepers Dos creepers Con cuidado Con cuidado A ver Debo ser Cuidado A ver Dale Dale Aquí hizo un golpe Tranquilo Tranquilo Todo pasó bien No morimos Y no quiero morir Porque ya estamos Por el final Y escucho A ver Tranquilo Tranquilo Otro equipo Tranquilo 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 Y está Un lobo Digo Un caballo Tranquilo Tranquilo Explota No importa No importa No me hizo daño ¿Y dónde estás? Caballo Caballo Caballito Caballito A ver A ver Creeper Muere 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 Dale Dale De un solo golpe A ver Los creepers Me están invadiendo No sé si habrá Un spawn de creeper Vamos Ya murió solito Y se fueron las cosas Por ahí Así que yo ya Quiero salir de este lugar Y no me quiero complicar Bueno Tal vez he hecho algo productivo Ya tengo 40 De De hierro Que nos viene súper bien Ahora tenemos 7 de oro Y que también está Para encontrar En una sola mina Me viene súper bien Un cortecito chicos Y nos vemos Arriba para no hacerlo muy largo Y listo chicos Después de haber picado muchísimo Eh Bueno Podemos haber salido de aquí tranquilamente Ay 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 Bueno Como les digo Tal vez quedó un poquito tedioso Por ustedes Pero es el hecho De que tal vez Ustedes me puedan apoyar Con un me gusta Con un like Y comentar Que te gustaría Que hicieramos la próxima Pero como les dije Ya tengo un poquito calculado Lo que vamos a hacer En la próxima Ir al cielo Y tratar de armar Unas escaleras Para ir al cielo Y encontrarme Con los hombres Hombres del cielo Bueno El próximo episodio Ya tenemos Tenemos hasta Como se llama Hasta título Los hombres del cielo Se va hasta el nombre Pero no importa No importa Vamos a través de los árboles Nosotros somos tarzanes Bueno y vemos nuestra casa Desde lejos Que bueno Se queda súper bien La verdad La verdad me encanta Muchísimo Si si Y yo le veo muy bien Para el hecho Tal vez después Podemos cambiarnos de casa Bueno son cositas Que después seguimos añadiendo En la serie Podemos hacer casas En diferentes lugares Y otras cositas más Así que Vamos a montar por acá A ver A ver A ver Con cuidado Las ondas que me mandan O los mods que me mandan Después estaré instalándoles también Como les digo Creo que 15 mods Yo ahorita ya no soporto Mi computadora más Así que bueno Seguiré instalando Los que acabe Y seguiré instalando nuevos mods Para poder hacerlo Divertida la serie Pero como les digo Yo he llegado a mi casa He llegado sano y salvo Para que puedan verlo también No he muerto Y eso viene bien En un capítulo Así que como les digo No fue el capitulazo De la vida Pero traté de hacer Lo mejor posible Encontramos hierro Y oro Que nos vienen súper bien Para lo que queremos hacer Como les digo Esta parte no me gusta Y me gustaría que ustedes mismos Me ayuden A poder descifrar Cómo podemos hacer esto Así que Nada Queriendo agradecer A cada uno de ustedes Live favoritos Agradecería muchísimo Si quieres que cambie algo O quieres que Dices no me gusta esta parte Estaremos tratando A ver si lo cambiamos Y si a varios no les gusta Y trataremos de cambiarlo Rotundamente Así que Muchísimas gracias por ver Muchísimas gracias por el tiempo Gracias por los 460 suscriptores Que la verdad Para mi son muchísimos Y seguir creciendo Es lo mejor Y con ustedes Como les digo Es el canal de ustedes Ustedes pueden comentar Y no solo en mi serie Si no en la serie de ustedes Porque ustedes me han hecho Mejorar a través del tiempo Los suscriptores Que han seguido uniendo Y todas esas cosas Hemos encontrado Cositas importantes Que después voy a seguir ordenando Porque me dijeron Que haga un cuarto Especial para cofres Así que después Lo seguiríamos ordenando Así que quiero Despedirme acá arriba Vámonos Vamos acá Y como les digo En el próximo episodio Vamos a ir A los hombres del cielo Lo dejo hasta aquí chicos Muchísimas gracias por ver Y hasta pronto Nos vemos